Música Lorena Carmoy de Tu Casa Tu Empresa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo impecable. Bueno, ya presentamos el tema a comienzo del programa que ibas a hablar de minimalismo, menos es más. Algo que siempre se escucha, menos es más, menos es más. Todo el mundo lo dice o lo decimos, pero aplicarlo no es tan sencillo. No, absolutamente. Aplicarlo es bastante más difícil de lo que parece. El minimalismo es un movimiento que nació más o menos por los años 60. Les cuento un poquito porque me parece que está bueno, porque principalmente inició por el tema de arquitectura, la moda, el arte y demás. Y se fue incorporando a la vida de las personas y de muchas personas realmente como un estilo de vida, como una filosofía de vida. ¿Y en qué consiste, básicamente? En esto de tomar decisiones conscientes en relación a lo que necesitamos. No necesariamente solamente con temas de las compras o de las cosas del consumismo, sino a qué es lo que necesitamos para vivir. Y ahí es como... Esto parece tan simple y es como desafiante de poder llevarlo a la práctica. Claro. Digamos esto de por ahí tener lo justo y necesario. Bueno, ¿y cómo hacemos para ser minimalistas? Porque hay mucha gente que guarda, acopia, se arraiga. ¿De qué manera podríamos ir a ese camino? Y una de las cosas que a mí me gusta decir respecto de cómo hacer es esto de cambiar el chip. Intentar empezar a tomar decisiones en consistencia con lo que realmente necesitamos. No sé, necesitamos hacer esta compra, necesitamos esto para nuestra vida, necesitamos, no sé, no solamente me refiero a las compras, sino necesitamos hacer tanta cantidad de cosas para esto otro. Porque realmente estas decisiones, estas decisiones que tomamos con cierto desapego emocional, este es un término que también tiene mucho que ver con el minimalismo, hacen que nos centremos en lo que realmente es importante para nosotros, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿con qué cosas necesitamos vivir? O sea, ¿qué cosas son esenciales para nuestra vida? Y seguramente la lista esenciales, ¿no? La lista no es tan larga. Entonces, empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Y hacer como este cambio de chip, tratar de desapegarnos de las cosas, ¿no? Y empezar a tomar conciencia realmente de qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace bien, qué es lo que necesito. Y bueno, tratar de vivir con eso, empezar a ejercitarlo por lo menos. Bueno, un poco la pandemia nos llevó a reflexionar. Ahí tuvimos, o todavía tenemos, la posibilidad de seguir reflexionando porque nunca es tarde para poder cambiar y activar ese chip. Diríamos, ¿en qué cosa nos beneficia individualmente? Y bueno, uno de los principales beneficios, chicas, yo creo que tiene que ver con que vivimos en un mundo muchísimo, o sea, mucho más complejo, mucho más acelerado, en un mundo de cosas, ¿no? En un mundo lleno de estrés, de ocupaciones, de reuniones, en donde el estrés muchas veces también está asociado a la cantidad de cosas que tenemos. Entonces, este tomar conciencia, esto de empezar a discriminar cuáles son las cosas que realmente me hacen bien y cuáles son las cosas que necesito para vivir y para ser feliz, es creo que el mayor de los beneficios, ¿no? O sea, me parece que va por el tema de mejorar la calidad de vida, de que vivir con menos muchas veces nos da más felicidad. O sea, de ahí viene un poco el menos es más. Recién bromeábamos, ¿no? De que por ahí no se adapta o no se aplica a todo, pero en realidad la verdad es que en la mayoría de los casos tener menos cosas implica menos estrés a la hora de mudarnos, a la hora de movernos, a la hora de viajar, a la hora de vivir, cuando entramos a una casa que está con muchas cosas. A mí me toca organizar muchas casas que por ahí están con muchas cosas. Y bueno, y acá se juega un poco lo que hablábamos recién, ¿no? El desapego emocional, cómo hacemos para trabajar con las personas esto de soltar, de circular, ¿no? Entonces, dentro de los beneficios tiene que ver con esta circulación también que hablamos siempre nosotras de la energía, de hacer que las cosas que por ahí a mí ya no me sirven porque me compré algo nuevo, porque ya pasó de moda, porque lo usé un montón y lo amorticé, como decimos las mujeres, lo amorticé ese jean, lo usé un montón. Bueno, ¿de qué manera eso se puede circular? Se puede circular esa energía, quizás ser feliz a otra persona y nosotros tener lo que necesitamos para estar bien. A veces se van a los extremos o nos vamos a los extremos. Cuando uno dice minimalismo, menos es más, uno ya enseguida piensa, bueno, despojarse de todo, una vida a lo mejor sin trabajo, sin horario, sin cosa, como ir por la vida a lo que la vida nos vaya ofreciendo. Tampoco se trata de eso respetando a quien lo quiera hacer, obviamente, ¿no? Sí, totalmente, Ceci, es re buena la aclaración esa, porque, de hecho, cuando uno dice el minimalismo, hay una serie ahora en Netflix que está buena, que habla un poco de esto, uno se imagina, no sé, un mochilero con cuatro o cinco cosas en la mochila, bajo un puente, no sé, muchas veces asociamos esto a ese tipo de vida o de que por ahí, ah, bueno, necesita cuatro cosas o no tiene trabajo. No, en realidad creo que se puede complementar, no es un modo único de vida, pero se puede complementar perfectamente a nuestro estilo de vida y a esto de estar en consistencia con lo que queremos y tomar decisiones conscientes en relación al consumo y en relación a qué cosas necesitamos para nuestra vida. Así que, pero está buenísimo eso porque muchas veces se asocia con los extremos y como yo siempre digo, los extremos no son tan buenos, por lo menos para mí, pero sí se puede adaptar gran parte del minimalismo a nuestro estilo de vida. Bien, nos encantó, nos encantó los consejos que nos da Lore, que se va a quedar otro ratito acá. Sí. Lore Carmody, bueno, algo que le pedían mucho en su cuenta de Instagram, es decir, bueno, a ver, ¿qué nos recomendás para tener? La ropa ordenada de los chicos y para que los chicos a su vez tengan, ¿no? Esto de decir, bueno, la guardo de la misma manera y cuando saco una cosa no tiro todo al diablo. Sí, tal cual. Me escribieron un montón pidiéndome ropa de chicos. Porque, ¿qué pasa con la ropa de chicos? Primero esto que decía André, que podemos hacerlo con los chicos como para que los chicos vean y que sea una cosa divertida. No lo van a doblar a la perfección, pero podemos empezar a hablar con ellos acerca de dónde va cada cosa y les aseguro que mis chiquitas tienen 3 y 4 años y van ellas y saben dónde están los pijamas, dónde están las mallas, dónde están las remeras. Por ahí, obviamente, no la guardan. Espectacular, pero se aproxima bastante. Entonces, ¿qué traje? Traje 3 canastitos. Uno tiene remeras de manga corta, otro tiene calzas lisas, porque como yo tengo dos nenas, tengo mucha flor, mucho moñito, ¿no? Claro. Cosa estampada. Qué lindo, mucha liberty, mucha, claro. Claro, entonces traje calzas lisas para hacerlo un poco neutral y jeans. ¿Qué pasa con la ropa de chicos? Normalmente, cuando nosotros ponemos esto, esta pila de remeras en un estante, ¿qué pasa? Se nos va para cualquier lado. Entonces, este es el caso típico y el mejor caso en el que yo siempre recomiendo usar contenedores. Sea una caja de zapatos, sea una caja de sandalias. ¿Ven que a veces, no sé, te compras unas hojotas y viene una cajita así? Las cajas de vino son bien duras. Las cajas de vino. No necesariamente tiene que ser el canastito este de plástico así, tal cual. Pero sí contener. O sea, la función del contenedor justamente es esa, la de contener y sobre todo la ropa de chicos, porque el otro día mostrábamos remeras de adulto en donde se pueden apilar y quedan bien y queda bastante estable la pila. Pero con la ropa de chicos no pasa lo mismo. Entonces, como siempre, paro el canasto, saco, bueno, voy a sacar una del medio, porque si no me dicen que saco siempre la de arriba y que entonces es más fácil. Entonces, no fue muy prolijo eso. A ver, voy a hacerlo de nuevo. ¿Levanto con una mano? Sí. Levanto con una mano y saco con la otra. ¿Sí? Ahí está. Bien. Sí. Claro, vos Beto lo estarías haciendo. Si lo sacamos así como lo quiere sacar Beto. Beto está tomando nota porque tiene nene y nena. Claro. Y no lo de abajo. Claro, y sale todo, tal cual. Bueno, entonces, estiramos la remerita y, como siempre, ponemos la tablita en el centro de la prenda, doblamos para un lado, doblamos para el otro, doblamos a la mitad, sacamos tablita, otra vez doblamos a la mitad, ahí me quedó perfecta, y paramos otra vez el contenedor y volvemos a guardar la remera. ¿Sí? Bien. Yo hago un intermedio, Lorena. A ver, ¿cómo haces? Es un intermedio. ¿Quieres hacerlo vos, a ver? No, no, tengo el canasto, tengo el canasto para mi hijo, entonces, en uno, remeras deportivas, en el otro, pantalones deportivos, y, bueno, saca el canasto, no lo dobles, ponelo así. Perfecto. Pero, bueno, está en el canasto. Bueno, no importa, pero está en el canasto. Para 14 años, está bueno. Es un montón. Está bueno negociar. Está bueno negociar, ni hablar. Y lo mismo, eso está bueno, ya por lo menos que estén en un solo lugar, eso realmente habla de que empezara a generar hábitos en los chicos, porque eso es lo que, por lo menos a mí me gusta decir de esto. Esto no es solamente para que esté prolijo y qué lindo que queda y demás, sino empezar a generar hábitos que después por ahí queremos, que a los 20 años sean ordenados y por ahí nosotros, ¿no? Tenemos que empezar nosotros a pinchar ahí, a insistir con el tema del orden. Para las calcitas o pantalones de jean, esto también está bueno porque los pantalones de jean o las calzas tienden también a moverse mucho porque no es una pila que queda muy estable por ahí. La de las remeras quizá puede quedar más estable. Entonces, lo mismo, saco con una mano levanto, con la otra saco, ¿sí? Con una mantengo levantada, con la otra saco. Y esta es más fácil que la remera. ¿Qué hago? Como hacíamos con los jeans, que una vez mostramos los jeans en un videíto, hacemos una línea recta con la calza, o sea, le metemos la cola, ¿sí? De la calza. Una línea recta, doblamos una vez, doblamos otra vez y ahí nos quedó. Para guardarla, lo mismo. Acá iba entre estas dos, entonces con una mano levanto y con la otra guardo. Impecable. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que les haya servido. Ay, nos encantó. Nos encantó. Bueno, muchas gracias, chicanos. Vemos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Hasta la semana que viene, Lorena Carmody, de Tu Casa, Tu Empresa, trayéndonos, como todos los viernes, estos lindos consejos.